Propecios días compañeros, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con esta camarita de Wi-Fi y con la aplicación V380 Pro, ¿no? Realmente la explicación vale para cualquier cámara que funcione con esta aplicación Lo que vamos a ver en esta ocasión es ¿Cómo utilizar mi cámara Wi-Fi en un lugar donde no tengo acceso a internet? Es decir, no tengo un modem Wi-Fi al que pueda vincularla, ¿no? Esto es justamente cuando queremos utilizar la cámara en un lugar donde no tenemos acceso a internet, ¿no? Así que, si tienen alguna duda durante esta explicación, me lo pueden dejar en la sección de comentarios y yo con todo gusto les ayudo a resolver sus dudas. Solamente traten de ser bastante claros para que yo les pueda entender, ¿no? Y pues ya, si se pueden suscribir al canal o dejarle un like al video, se los agradecería muchísimo. Una advertencia, el usar cámara de esta forma realmente se limita mucho la usabilidad de la misma porque no la podemos ver remotamente tenemos que estar cerca de ella para conectarlas o para ver el contenido de la misma o de la memoria. Y también tenemos que estar cerquita más o menos como unos 5 metros, más o menos, yo creo, no mucho porque si no estamos cerca no podemos acceder a la camarita, ¿no? Y algo más es que mientras estemos conectados a la cámara nuestro celular va a perder acceso a internet. Ya sea por Wi-Fi o por datos no vamos a tener acceso mientras estemos viendo las grabaciones o la reproducción en tiempo real de la camarita, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Ahora, dicho esto, vamos a la configuración yo voy a abrir la aplicación y aquí justamente pues ya estamos en la interfaz principal yo le voy a picar aquí al más que tenemos aquí arriba y me voy a la opción de agregar dispositivo. Ahora, lo que tenemos que hacer es picarle a la opción de agregar ID de dispositivo. Le picamos ahí y nos va a pedir que nosotros escribamos o escaneemos el código. Justamente, la opción que podemos utilizar es escanearlo le picamos aquí y nos abre esta interfaz de la cámara donde nosotros podemos escanear directamente el código de la cámara. Como pueden ver termina en 0833. Pero sí, ¿qué pasa? Si yo ya no tengo el código QR o no tengo acceso a lo mismo porque ya está instalada en lo alto no la veo, no sé, por lo que sea la etiqueta ya se borró ya no tiene la etiqueta ya no tengo el QR, básicamente. Entonces, ¿cómo recupero el ID de la cámara? Bueno, la cámara para ello tiene que estar en modo configuración. Yo ya la reinicié. Entonces, ustedes tienen que reiniciar la estadua de fábrica para que sea visible su ID. Si ustedes tienen duda de cómo hacerlo me lo dicen en los comentarios porque si lo explico aquí pues se nos va larguísimo el video. Ahora, una vez que ya está en mi estadua de fábrica y en modo configuración nos podemos ir a los ajustes Wi-Fi de nuestro celular y nos va a aparecer una red MB esta que tenemos aquí es una red Wi-Fi que genera la camarita, ¿no? Y como pueden ver termina en 0833. Ese numerito que tenemos aquí es el ID de la cámara así que nosotros podemos apuntarlo y pues ya lo vamos a poder escribir en esta sección, ¿no? Es exactamente el mismo número. Ya la vez que tenemos escrito el número bajamos el teclado le picamos OK y nos va a decir que le pongamos un nombre yo le voy a poner sin Wi-Fi porque pues es la cámara que voy a tener sin Wi-Fi y le picamos a terminado y como pueden ver ya está ahí pero yo todavía no estoy conectado a la cámara así que no voy a poder acceder a ella me voy a decir que el dispositivo desconectado porque la cámara no le hemos hecho nada solamente agregamos el ID al celular la cámara sigue estando como nueva entonces hay que vincularla al celular para ello nos vamos a ir justamente a los ajustes Wi-Fi de nuestro celular y nos vamos a conectar a la red MB que genera la camarita vamos a esperar a que cargue y que salga la red esperamos unos momentos a ver si mi celular la detecta ahí está le picamos esperamos a que nuestro celular se conecte y ya una vez que tenemos esto conectado nos regresamos a la aplicación y ya aparece como si estuviera en línea le picamos por primera vez y nos va a pedir que le configuremos una contraseña a la cámara yo le voy a poner esta que es la que utilizo para todos mis videos y todas las cámaras que tengo aquí en el canal pero por favor ustedes utilicen una más compleja y una completamente diferente a esta porque hay muchas personas que tienen acceso a esta contraseña entonces si le ponen esta contraseña alguien más se puede meter a su cámara y ver lo que tiene ella o lo que está mandando una vez que ya tenemos la contraseña bien escrita le picamos ok y ya aquí nos pasa el último paso que nos dice que el dispositivo no se ha completado la configuración tenemos dos opciones terminarla para configurarla a un modem wifi pero en nuestro caso como no tenemos modem wifi tenemos que seleccionar la segunda opción que dice bueno ya no vi que dice pero la segunda la de abajo y pues ya nosotros ya podemos tener acceso a la camarita ya la puedo controlar y estoy manipulándola pero como pueden ver yo estoy conectado directamente a la red MB quiere decir que mi celular está directamente conectado a la cámara no está vinculado por wifi ni por internet ni por datos nada está conectado directamente entonces de esta forma yo ya la puedo manipular la puedo mover puedo ver las grabaciones puedo configurarla como yo quiera y como necesite pero eso sí para hacerlo tengo que estar cerca y mientras esté conectado mi celular pierde completamente acceso a internet no tengo internet de ninguna forma así que sí esa es la opción que nosotros tenemos si queremos utilizarla en un lugar donde no tengamos internet porque yo les puesto si ya está configurada me voy a cambiar a mi wifi voy a poner a este ya ya estoy ya tengo acceso a internet mi celular tiene acceso a internet pero ya me dice que la cámara no está conectada a internet porque efectivamente no está conectada para yo recuperar la vista de mi cámara o el acceso a la cámara tengo que volver a conectarme a la red MB esperamos unos momentos a que se conecte está conectada y ya debería de poder entrar y efectivamente ya puedo es decir que cada que nosotros queramos ver la cámara de esta forma tenemos que conectarnos a la red MB estar cerca de la cámara y considerar que durante ese momento vamos a perder completamente el acceso a internet y pues ya eso es todo cualquier duda que lleguen a tener me lo pueden dejar en la sección de comentarios como les decía yo con todo gusto les ayudo a resolver sus dudas y pues espero que se puedan suscribir al canal o dejarle un like al video así que sí hasta luego ¡Suscríbete al canal!